¡Dios mío! Este asesinato me resulta familiar. Edgar Allan Poe. Mis escritos parecen haber inspirado a un verdadero asesino. ¿Hay otras historias en la colección? Muchas. ¿Son relatos sobre crímenes? Eso me temo. Desafío a la brillante mente de Edgar Allan Poe a un juego de ingenio. Volveré a matar y dejaré pistas en el cadáver. ¡Por favor! Tenemos la acuciante necesidad de contar con su enfermiza experiencia. ¿Será capaz de hacerlo, señor Poe? ¡Ya han muerto cuatro! El asesino se ríe de nosotros. ¡Emily! Acabe como acabe y esto le mataré. ¡Te enviaré al infierno! ¡No! 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 Gracias.